Yo creo que este va a ser tu mejor vlog ¿Tú dices? Sí ¿Porque apareces tú? Sí ¿O porque aparecen H? No, vlog con B de vagina ¡Hola chicos! Ya, este vlog me ha costado un kilo un kilo sacarlo porque acá todo me... se me... oh, está como un poco oscuro esto Aquí uno se distrae mucho y hay mucha gente haciendo cosas y se meten en el cuadro ¿Cierto Rafa? Sí, cierto Llegué el 15 de marzo o no, el 15 de abril Llegué el 15 de abril a WOM ¿Viste que es difícil hablar? Más que hablar de WOM quiero contarles un poco el cómo llegué acá No pensé que los youtubers sigan así ¿Estás decepcionada? ¿De qué? ¿De los youtubers? ¿Sí? Soy mala onda No, ya lo puedo evitar Me cansan los youtubers y sobre todo cómo se ven ridículos grabantes ¿Cierto? Nos vemos súper ridículos con la cámara Rafa, Rafa, Rafa ¿Me veo ridículo con la cámara? Un poco Ya, pero más allá de hablar de WOM quiero empezar a hablar de como chucha llegué acá Y me van a dar la mansa vuelta para contarles esta parte porque todo comenzó cuando llegué a Santiago no, era el 2009 y ganaba no tantas lucas y me pasó que cuando hice mis objetivos y mis metas revisé mi línea de vida las vidas en semanas y me di cuenta que había cosas que no me gustaban como estaban no sé si lo he comentado acá parece que sí lo he comentado pero no soy solo diseñador también soy programador y era en ese entonces el 2009-2010 era un perfil bastante raro de encontrar lo que me hizo obtener mejores pegas fue bastante sí o como que de alguna u otra forma crecí bastante rápido y fue súper bueno pero como desde el 2012 hasta abril habían dos cosas que no habían cambiado tenía ganando lo mismo y lo otro en cada empresa que llegaba estaba en el mismo puesto y eso no eso no es inherentemente malo uno va creciendo con el depo va creciendo va cambiando va viviendo experiencia y eso también se reproduce como en un activo para las empresas que uno trabaja lo que llevó a darme cuenta de dos cosas una tenía que ser más consciente con mi dinero porque era es es una cifra finita que se mantiene en el tiempo y lo otro es que uno empieza a tener nuevos objetivos y nuevas no sé motivaciones y básicamente uno quiere crecer así fue como en la beca anterior presenté varios proyectos donde yo tomaba más responsabilidades me hacía cargo de más cosas en espera de una recompensa y retribución lo cual lamentablemente nunca cuajó nunca llegó a llevarse a cabo nunca tomó forma tomé dos decisiones y una ser muy pero muy muy consciente con el dinero y lo otro era abrirme a nuevas posibilidades y tuve la suerte que las cosas se dieron en verdad no simplemente por haber hecho esta vida en semanas y levantar mis objetivos y mis metas que logré esto no no es la cosa no es mágica esto en verdad costó tiempo y esta motivación la tenía como desde el año pasado a mediados del año pasado como que querer dar un paso más adelante y las cosas se dieron y repito tuve mucha mucha suerte y llegué a bueno. por lo cual ahora les quiero dar un turn por mi nueva pega vamos siguen lo primero aquí está la fábrica digital todo esto es la fábrica digital aquí está toda la gente de la web mi bomba el mejor equipo este es la mesa de los servicios esta es la mesa de la app no es necesario entrarla aquí está estrategia y UX ¿dónde necesito yo? aquí está la gente en la máquina de café tiene la aplicación aquí tú puedes pagar y después elijes acá y te sale shhhh aquí hay hasta lugares como para para conversar juntarse leer el diario estos sectores me gustan a mí es básicamente para tener estándar reuniones de pie sí y puedes proyectar perfecto otras áreas de descanso no sé tú puedes preguntarme cosas sí ¿qué haces tú aquí en el momento? soy la líder de la app además una gran ilustradora leilamartin.art ¿en instagram? eso en Instagram bajas el link en la descripción haces una muy bonita ilustreza también puedes dormir como Leila y aquí está María Dolores la que nos recibe todos los días está la zona de juego lúdica aquí hay unas meso ping-pong hay un taca-tacas hay más zona de descanso por allá hay una muy lúdica pero mal ejecutada pero cuando funciona es pagar puedes jugar Mario Kart puedes jugar los típicos arcade de los 80 Metal Slug este particular no funciona pero en todos los pisos las mismas como prestaciones juegos, ping-pong, taca-taca y mucha luz yo acá hago lo mismo que Leila pero por la parte web somos... por eso nos motiva igual por eso nos motiva más somos el equipo el equipo digital falta revisar las salas para pensar en lo que sí ¿ya? oye como que aquí he hecho hartas cosas pensaste escaleras y bueno ese fue el tour de mi nueva pega en la cual ya llevo como un mes y medio puedo decir que tuve mucha suerte mucha suerte y nos vamos a hacer súper bien hay mucha pega pero nos vamos a hacer súper bien que eso es súper importante esto sería el blog 370 si es que no me equivoco eso fue el cambio de pega eso fue las motivaciones de por qué me cambié de pega y... y aquí dejamos el blog de 170 que recuerdo que es 170 pero no me acuerdo porque hace tiempo y no salgo así que eso bueno adiós limpia por favor si me hace limpia eres tu mani al pie contratado eso ayuda contratado bienvenido a WOM